En el día de hoy voy a preparar unos perros calientes. Voy a utilizar este pan que es especial para los perros, salchichas y tocineta ahumada, queso mozzarella, lechuga cortada en trocitos pequeños, papas fosforito, cebolla cabezona rallada, voy a utilizar salsa de tomate, mostaza y salsa tártara. Voy a cortar la tocineta por la mitad. En esta ocasión no voy a utilizar toda la tocineta, sino esta nomás porque voy a preparar solo dos perros. Entonces voy a llevar a la cazuela. Voy a hacerle un cortecito a las salchichas, acá por encima. Si ustedes lo prefieren y si no, pues también se puede dejar así, común y corriente. El pan antes de freír las salchichas y la tocineta lo vamos a dejar listo. Lo vamos a abrir con cuidado. Vamos a abrir la cazuela. Vamos a abrir un corte. Vamos a abrir la cazuela. Lo tratamos de abrir un poco. Voy a colocar la tocineta. A ver qué tanta grasa suelta para ahí colocar a calentar las salchichas. Entonces primero colocamos la tocineta. Esta tocineta tiene ese color oscuro porque es tocineta ahumada. Bueno, voy sacando ya las tocinetas. Voy a colocarle un poquito de aceite. Y ahí voy a colocar las salchichas. Bueno, voy a colocar. Ya la abro un poquito. Abro el pan un poquito, pero de la parte de arriba para que no se nos vaya a despedazar. Ahora, coloco la salchicha y le coloco la tocineta. Voy a colocarle a cada lado la salchicha. Le coloco el trocito de tocineta. Voy a colocarle. Voy a colocarle. un poquito de lechuga, aquí como en medio de la tocineta y la salchicha. Si no quieren colocarle lechuga, se puede la sola cebolla, pues todo al gusto. Le voy a comenzar a colocar una capa de salsa. Esta es la salsa tártara. La salsa tártara. Esto es para que le dé un poco de picante. Voy a colocarle la salsa de tomate. Si ustedes quieren también, es al gusto, salsa de piña. La salsa tártara. Antes de colocarle las papitas al perro, voy a colocar a fundir el queso. Voy a colocarle las papitas. Vamos a colocarle las papitas. Le voy a colocar encima un poquito de la salsa de mostaza. Le voy a colocar un poquito por encima de salsa de mostaza. Y le voy a colocar también otro poquito de salsa tártara. Bueno, acá ya el quesito está bien derretido, entonces se lo voy a colocar por encima. Vamos a colocarle las papitas. Gracias. Ahora, vamos a colocarle la salsa. Bueno, el orden de la salsa sí va al gusto de la persona. Y como les digo, si quieren también colocarle la salsa de piña, pues también pueden hacerlo. Por encima lo voy a decorar con trocitos de tocineta, cortados así en cuadritos. Estuvieron listos nuestros perros calientes ideales para acompañar con la gaseosa de su preferencia. Espero que los preparen y muchas gracias por ver el video y por suscribirse al canal.